¿Qué es el Dr. Mota? Bueno, nosotros hoy venimos con el Dr. Mota para que exprese cómo viene trabajando, porque estamos trabajando muy bien con tres candidatos muy buenos, como es el Dr. Mota, Santiago Uriza, Eliar González de San Gregorio, grandes candidatos, y estamos teniendo un gran apoyo de todo el departamento, la gente nos llama, nos pide y nos dice que van a trabajar y que van a salir a hacer campaña, que para nosotros es un orgullo hoy como estamos trabajando, y como la gente nos está dando el apoyo. Vos sabés que la 2215 siempre estuvo los cinco años recorriendo el departamento y tratando de solucionar todos los temas que se necesitan, y vos sabés lo que ha trabajado Susana Montaner como vicepresidente de OCE, que hoy no está en la campaña política, pero lo que ha hecho, y es una líder de la lista 2215. Por eso estamos para trabajar y recuperar la diputación y que la diputación sea nuestra. Dr. Juan Mota, el gusto es saludarte, ¿cómo estás? Pero, por favor, el gusto es mío, el saludo a todo el canal, a toda la gente detrás de cámara, a todos los televidentes, y bueno, acá contento de estar en esta iniciativa con una lista histórica, realmente de más de 50 años, que tiene en nuestro Tacuarembó una agrupación, la lista 2215, que a través de la familia Montaner y tantas otras personas, que sí, sería una lista infinita, han estado siempre presentes en el desarrollo del departamento. Lo actual que está haciendo la doctora Susana Montaner, la enura del saneamiento, el saneamiento que hizo en San Gregorio, un lugar que realmente siempre se dijo, el suelo arenoso era imposible, el hospital de allá de San Gregorio, que tenía una cámara séptica, que siempre tuve y que parecía que nunca se iba a terminar, se solucionó la cantidad de saneamiento, agua que ha dado a lo largo de todo el departamento, realmente es una cosa que me encantó, la forma de trabajar del grupo de la 2215, de Montaner, de toda la familia Montaner, de Nildo, de Santiago, de todos realmente, y bueno, y cuando me invitaron a participar, bueno, realmente fue un honor, ya que uno viene de cuna vallista, de un bisabuelo que estuvo en estas luchas fratricidas, que estuvo en Uruguay, bisabuelo, abuelo, padre, todo, y realmente es una forma de entender el Estado, el Estado tiene que estar presente en todo, un Estado que es fundamental para el desarrollo de la persona, de las instituciones, de la educación, de la democracia, y de la seguridad, porque realmente en 10 años la sensación de inseguridad que estamos teniendo es compleja, obedeciendo muchos factores, pero cada vez más las personas mayores nos dicen que tienen miedo de salir a la calle y eso en cierta forma no permite que la persona se desarrolle plenamente y para eso precisamos trabajar en conjunto con todas las autoridades para recuperar los espacios públicos. Es fundamental que una persona pueda ir a cualquier plaza y estar tranquila, sentirse cómoda, que pueda irse a Montevideo a visitar a sus nietos y no tener miedo que cuando venga la casa se la desvalijaron. También precisamos saber bien que todo el delito, muchas de las personas que cometen delito lo pensaron previamente, toman una decisión racional donde ven los riegos y los beneficios y como les resulta beneficioso se dedican a delinquir, bueno, eso hay que cortarlo, como también cortar la persona que compra robado. Son dos aristas que hay que tratar, lo mismo también el adicto, la droga, realmente son muchas cosas que vamos a trabajar en conjunto para mejorar la comunidad. Doctor, ¿ya definiste con qué número de listas vas a marcar en las internas? Sí, estamos con la 15-22-15, que nos gustó, parte de los que todos ya tenemos cerca de 50 años, los números Capicúa, son números que para nosotros son de la suerte, que uno siempre guardaba los boletos de Cutsa y los números Capicúa, y me gustó cuando me dijo 15-22-15, bueno, me encantó. Así que vamos a trabajar fuerte con la 15-22-15, 15-22-15 y más adelante con el número tradicional de nuestra agrupación, que es la 22-15. Doctor, y seguramente están en el análisis con qué precandidato a la presidencia estarán marcando. Sí, exactamente, por eso es fundamental que todas las personas nos digan su preferencia, porque esto como todo, esto lo elegimos, no es nada verticalazo, sino que es de la elección de todas las personas, por eso que seguimos escuchando a quién los tacuarembuenses prefieren como precandidato, y bueno, todavía tenemos enero, tenemos febrero, y bueno, vamos a escuchar a todos, y después nos vamos a sentar a conversar, y el que tenga la mayoría, bueno, va a ser el que vamos a apoyar, pero siempre lo va a decidir la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!